Lo que estás a punto de ver es solamente un fragmento de mi programa Pregúntame en Zoom, un programa que hago de lunes a jueves de 7 a 8 de la noche en Ciudad de México, en donde atiendo a 10 personas con sus problemas, con sus preguntas psicológicas, con sus problemas a lo mejor hasta emocionales. Espero que este fragmento te guste. Si tú quieres participar, te invito a que entres a adriansalama.com para que seas de estas 10 personas. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Qué pasó, mi vida? Pues, el contexto es este. Resulta que desde hace un tiempo me he empezado a sentir mal, 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 triste, sin ganas de hacer nada, sin ganas de hacer las cosas. Pero esto me di cuenta de que es gracias a que no he podido soltar cierta parte de mi vida que fue muy importante para mí. O sea, ¿una parte de tu vida o una persona en tu vida? Las dos cosas. Una persona y el momento que estuviste con esta persona. Ajá. Bien. Entonces siento que eso es lo que me ha como llevado a todo esto que estoy sintiendo y que me hace sentirme así. Claro. Ahora, la necesidad de mantenerte atrapada con esta persona. ¿Cuál es? O sea, este momento, ¿por qué es tan importante y por qué lo necesitas tener siempre en tu vida? ¿Por qué no lo puedes soltar? Porque marcó una parte de mi vida. Marcó una etapa de mi vida. Está bien. Ya lo hizo. ¿Por qué no lo puedes soltar? No lo sé. Amor, si tú no lo sabes, va a estar muy difícil que yo te ayude. O sea, ¿por qué te define? Porque marcó, o sea, me hizo ser de una persona a otra. Me hizo cambiar. Bien. Entonces ya cambiaste. Sí, pero... Ya eres una persona maravillosa. Ajá. No necesitas a la otra persona para seguir siendo una persona maravillosa. Es como si no confiaras en ti, como si no confiaras que aprendiste la lección. Ajá. Es como tener, ya sabes, tienes así un problema en la vida y dices, este Kleenex me va a ayudar a mantenerme sana. Y no, tú ya estás sana. Tú fuiste la persona que tuvo la capacidad de hacer ese cambio. No requieres un motivador, un gatillo para seguir creciendo. Ahora, mientras tú te sigas amarrando a ese momento de tu vida, vas a dejar de crecer. Entonces sería saber soltar a eso que pasó y seguir avanzando. Es literal, es agradecer lo que pasó. Bueno o malo, agradezco que haya pasado y agradezco haber estado presente en ese momento. Pero es momento de seguir adelante. Mi recomendación es que hagas así como un tipo de funeral, ¿no? Algo así muy ritual. En donde agradezcas a esa persona o esa cosa o lo que sea que haya sido. Lo agradezcas y en ese momento lo entierres o lo quemes o lo avientes al agua o algo, no sé, simbólico, bonito. Para decir, te suelto, te dejo ir y ahora mi vida sigue adelante. ¿Va? Vale. Listo, mi cielo. Un besito. Gracias. Qué gusto que te hayas quedado hasta el último. Si tú quieres participar, te recuerdo, adriansaldama.com, en donde vas a tener mis redes sociales, mi YouTube, mi Spotify, todo lo que hago. Y además, el link de Zoom para que puedas participar. Gracias.